Dead Island 2 Dead Island 2 es una aventura de acción en primera persona con toques de rol que ha cambiado mucho desde que se presentó hace casi una década. El objetivo no es otro que masacrar zombies de manera sangrienta con un sistema de combate centrado en el cuerpo a cuerpo, pero esta vez con un mayor énfasis en la creatividad a la hora de rematar a los muertos vivientes y con la acertada decisión de dejar atrás el mundo abierto. Sin embargo, la diversión directa que propone se va haciendo repetitiva conforme pasan las horas. La historia nos sitúa en un apocalipsis zombie, el virus se ha extendido por los ángeles, todo se ha ido al garete y no hemos podido evacuar a tiempo, por lo que nos embarcamos en una aventura para encontrar la manera de escapar. Podemos elegir a nuestro protagonista entre 6 personajes, cada cual con talentos que le dan una pizca de personalidad jugable y con pequeñas diferencias en cómo interactúan con otros, pero nada que afecte de manera importante al argumento. Sin embargo, no es un superviviente más, es inmune al virus, lo que lo convierte en una posible cura para la epidemia y le otorga capacidades únicas. Con esa premisa de huida y posible salvación de la humanidad, se construye una trama con un tono sarcástico donde viajamos a través de lugares icónicos de la ciudad californiana. Las mansiones pijas de Bel Air, estudios de cine, Venice Beach... Aunque no están interconectadas, cada área es un nivel amplio con contenidos secundarios y secretos, como si fueran minimundos abiertos. En estos entornos nos encontraremos con personajes secundarios estrafalarios e historietas curiosas contadas en documentos que, al final, acaban siendo más interesantes que la trama principal. Aunque está cargado de referencias al cine de serie B y tiene algún que otro momento que nos ha hecho soltar una carcajada, el argumento es poco memorable y tiene varios problemas. Más siriente es su conclusión, por llamarla de alguna manera. Termina de manera anticlimática, dejando muchas preguntas en el aire con la clara intención de responderlas en las dos expansiones de pago que se publicarán tras el lanzamiento. Eso no quiere decir que sea un juego corto. Tardaréis unas 15 horas en terminar las misiones principales, y la cifra se puede elevar a más de las 22 horas si se va por las misiones secundarias, y todavía más si se va por el 100%. Pero que queráis sumergiros en todo ese contenido opcional depende de en qué lado se quede vuestra balanza al valorar los siguientes dos elementos que comentamos. Machacar zombies es divertidísimo, pero eso y todo lo que lo rodea tarda poco en hacerse repetitivo. Dead Island 2 brilla, sobre todo al principio, por su sistema de combate, centrado en las armas cuerpo a cuerpo y en el que es muy importante dominar la esquiva o el bloqueo en el momento justo, dependiendo de cómo personalicemos nuestro personaje, pues es un juego donde hay que gastar cuidado. Es fácil acabar en la pantalla de game over. O al menos, como decíamos al principio. Para acabar con los zombies, tenemos un arsenal amplísimo que vamos encontrando por los niveles u obteniendo como recompensa de las misiones. Hachas, martillos, espadas, fusiles... Las armas cuerpo a cuerpo se deterioran con el uso, por lo que estamos constantemente cambiando entre ellas o reparándolas en las mesas de fabricación. En esas mesas también podemos personalizar las armas con un sistema sencillo y más profundo de lo que parece en un primer momento, pudiendo convertir un hacha normal en una que derrita a los enemigos y nos cura cada vez que los mutilamos. O hacer que una metralleta dispare balas electrificantes que hacen más daño aún a los adversarios que tengan algún elemento aplicado. Para ello son necesarios materiales que encontramos por las fases, pero no tarda en hacerse pesado el tener que rebuscar en cada esquina para encontrarlos. Los elementos son la base sobre la que se sustenta el combate y por el que es creativo. Hay muchos tipos de zombies, algunos más endebles y otros más rápidos. Unos que son frustrantes esponjas de golpes y otros que hay que priorizar porque su grito atrae a más muertos vivientes, y los que explotan, y los que lanzan veneno, y más todavía. Hay variantes de casi todos ellos, los electrificados, los que están en llamas, los que cargan bidones de líquido radiactivo... Todo esto se combina con el diseño de niveles y con los elementos que tenemos por los escenarios. Charcos de agua, bidones de gasolina, válvulas que accionar para liberar gas tóxico, baterías y otras cosas. La clave está en combinar todo esto para desatar situaciones caóticas y espectaculares que nos permiten quitarnos de encima decenas de zombies. A esto hay que sumar la personalización del personaje con un sistema que se representa con cartas. Se dividen en varias categorías, hay algunas exclusivas de cada personaje, y en cualquier momento podemos pausar la partida y cambiarlas al vuelo. Así, se pueden crear builds interesantísimas con poco esfuerzo, como una centrada en hacer más daño al estar rodeado, u otra en estar casi permanentemente en el modo furia, donde nos convertimos en bestias casi imparables. Pero todo esto que suena tan bien sobre el papel, y que de hecho funciona genial durante las primeras horas, acaba quedándose corto. Todos y cada uno de los elementos que destacan en las primeras horas de juego tienen un pero conforme avanza la partida. El combate se acaba siendo repetitivo porque al final siempre nos estamos enfrentando con los muertos vivientes estándar más uno o dos de los especiales. Las pocas batallas contra jefes finales que hay son decepcionantes y poco intensas, y además esos jefes se reutilizan como mutaciones. Las armas de fuego también suponen un problema. Una vez tienes un arsenal amplio, hacia la mitad de la partida y la posibilidad de fabricar su munición, el juego se convierte en un paseo, por lo que no te incita a aprovechar todo su sistema. Algo similar ocurre con la personalización del personaje. El sistema es versátil, pero cuando abre todas sus posibilidades ya casi estás al final, y con unas armas tan poderosas que te permiten dejar atrás las preocupaciones de builds y de reparación. A todos estos problemas no ayuda la repetición, una y otra vez, de los mismos elementos. Las mismas tuberías con escapes tóxicos, los mismos barriles explosivos colocados cerca de charcos de gasolina, los mismos cables pelados chisporroteantes... También ocurre con los puzles, por llamarlos de alguna manera. El buscar baterías para abrir una puerta y el equilibrar la presión de depósitos se repite hasta la saciedad. Además, conforme avanzamos, el diseño de niveles se vuelve más lineal. Son cosas que deslucen más todavía en un título en el que todas sus misiones se basan en acudir a un lugar, quizá investigar un poquito la localización buscando documentos y objetos, y matar todos los zombies que nos salgan al paso. En definitiva, el juego presenta sus posibilidades jugables muy pronto, y después no las expande. Que se haya dejado atrás el mundo abierto ayuda a que el juego sea más directo, más centrado y que el diseño de niveles esté más trabajado, pero también a algo más, a que cada una de las fases tenga una entidad propia y un aspecto muy cuidado, ya las visitemos de día o de noche. Sorprende el detallismo en las localizaciones, pero como ocurre con otros aspectos del juego, va cayendo conforme avanzamos. Los lugares creados con esmero van dando paso a laboratorios genéricos, túneles de metro y alcantarillas contaminadas que no tienen personalidad ninguna. Destaca también el sistema procedimental de descomposición de los enemigos, que reaccionan de manera cómicamente sangrienta a nuestros golpes, cortes y disparos, con mutilaciones exageradas que cambian sus patrones de tallo. Además, dentro de los límites que impone el juego intergeneracional, es muy loable la nitidez de las texturas, la iluminación y las caras, aunque sus animaciones están varios peldaños por detrás. Hay algún que otro bug visual y nos hemos encontrado varias bajadas de framerate en un título que, por lo demás, funciona de manera fluida. En lo sonoro es casi frustrante que tenga una banda sonora genial, tanto de temas propios como licenciados y que, salvo en momentos muy concretos, pase casi totalmente desapercibida y desaprovechada. Por su parte, el doblaje al inglés, con subtítulos en español bien localizados, es más que correcto, pero las frases del protagonista se acaban repitiendo mucho. Y en los efectos también hay una de cal y otra de arena. El sonido tiene buena parte de la culpa de que el combate se perciba contundente, pero a las armas a distancia le falta impacto. Nos lo hemos pasado muy bien con The Dice Land 2, pero podría haber sido mucho más tan solo ajustando mejor sus piezas. Es un RPG de acción con un sistema de combate cuerpo-cuerpo satisfactorio, personalizable y que en las primeras horas nos obliga a ponernos creativos aprovechando los elementos interactivos de los niveles. Aunque nadie venga a este juego buscando una gran historia, comienza con un tono sarcástico que funciona muy bien. Y al haber dejado atrás el mundo abierto ha permitido crear fases amplias y muy cuidadas tanto en diseño como en decoración. Pero lamentablemente no evoluciona y cae en la repetición y en el desaprovechamiento de sus interesantes sistemas de juego. Al ver los títulos de crédito, da la sensación de que o bien al título le sobran varias horas, o bien que su fórmula se podría haber explotado de más maneras. Quizá eso quede para un futuro, porque tras casi una década esperando esta secuela, sería una lástima que una propuesta tan directa, descerebrada y divertida vuelva a caer en el olvido.